Hola, ¿cómo están? Les dije que a las 10 y cuarto y a las 10 y cuarto comenzaremos con este Live Flash, Flash sobre fotografía. Qué chévere, esperemos que se vayan conectando las personas, muchas contestaron por la historia que les parecía bueno. Como les contaba, me faltó un paciente, dejé el carro lavando, o sea, no tengo nada que hacer durante las próximas dos horas. Entonces, pues qué mejor que aprovechar este momento para de pronto hablar de fotografía. ¿Listos? Yo no sé, me gustaría muchísimo que las personas que se van conectando me digan si tienen cámara reflex o no tienen cámara reflex, si la saben manejar o no la saben manejar, si hacen fotografía con celular, si no hacen, bueno, si están con ganas de comprar una cámara reflex pero no han tomado la decisión. Quiero que me cuenten algo, no creo que vaya a conectarse mucha gente, entonces quiero que participemos, no voy a desconectar los comentarios para poderlos leer. Entonces, primera pregunta, los que se están conectando, ¿tienen cámaras reflex? O sea, cámaras reflex es de estas, las que llaman cámaras profesionales. Puede ser Canon o puede ser Nikon o tienen una cámara que piensan que es la reflex o la profesional pero resulta que no es y le dicen semiprofesional. Cuéntame qué tienen, a ver, yo quiero leer por ahí, hola Estraditable, Marcela Mansur, hola, hago fotografía con celular, perfecto, Hilda no, con el celular, bueno, muchos de celular, ¿qué más? ¿Quién tiene reflex? Tengo Nikon pero como cuando compré no sabía nada de cámaras, perfecto, bueno, cuéntenme qué más, si Canon por ahí, Brenda tiene Canon, Canon T3i, perfecto, me gustaría aprender, compré un flashback a la cámara y morí, perfecto, chévere, Estraditable tiene cámaras, estudió con nosotros, no tomó fotos, las tomó con el celular, perfecto. Bueno, vamos a hacer un live después, más, más, no tan improvisado como el día de hoy, donde vamos a hablar de composición y unas cosas súper importantes para fotografía, no importa si la fotografía va a ser con celular o va a ser con reflex, pero hoy quiero dar algunos principios, algunas bases sobre fotografía con reflex, porque pasa muchísimo, muchos estudiantes me dicen, muchos odontólogos me dicen, compré una cámara, Canon o Nikon, no importa, miren, Canon o Nikon, compré una cámara, compraron esto, me lo regalaron de Navidad, mi esposo tenía una cámara, mi esposa tenía una cámara, bueno, pero escasamente sé que se prende acá, o sea, lo único que yo sé hacer con la cámara es prenderla, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podemos empezar a sacarle el máximo provecho a esa cámara, ¿vale? O sea, hoy vamos a aprender a manejar la cámara, pero para poder aprender a manejar la cámara, debo contarles que en estas cámaras reflex, pues la fotografía, ¿qué es? Fotografía es luz, y todo depende de cómo manejemos la luz, que la fotografía nos va a quedar buena o mala, obviamente, la imagen, porque hay otras cosas que se llaman composición, que son supremamente importantes para lograr una fotografía perfecta con, perdón, la redundancia, con buena composición, o sea, que sea agradable a los ojos, pero vamos a hablar de cómo lograr una buena exposición en fotografía, y exposición en fotografía es la cantidad de luz que le llega al sensor cuando uno dispara, ¿vale? Entonces, básicamente, son cuatro elementos que debemos tener en cuenta para tener una buena exposición en fotografía, es decir, para que la fotografía no quede sobreexpuesta muy clara, ni quede subexpuesta muy oscura, sino quede con el color súper chévere, ¿vale? Entonces, esos cuatro elementos, ¿cuáles son? Primero, hay un elemento que se llama el diafragma, y el diafragma, lo vamos a ver ahora, es súper importante para lograr una correcta exposición. El segundo elemento es la velocidad, súper importante, una buena velocidad para que no dure mucho tiempo una puertica por ahí abierta entrando mucha luz o muy poquito tiempo, entonces que la fotografía me quede perfecta. Diafragma, exposición, tercer elemento supremamente importante, el ISO, el ISO es fundamental para lograr buenas fotografías, y cuarto elemento, el flash. Con esos cuatro elementos, bien manejados, bien empleados, podemos hacer fotografías con una exposición adecuada. Recuerden entonces, que es exposición en fotografía, que la fotografía quede con la cantidad de luz necesaria, que no me quede con mucha luz, o sea, que dicen, uy, la fotografía me quedó muy clara, que no me quede con poquita luz, y uno dice, ah, la fotografía me quedó muy oscura, que la fotografía quede con la cantidad de luz necesaria, o sea, con la perfecta para que mi foto quede súper chévere. Eso es exposición. ¿Listos? Y recordemos, para los que están llegando en este momento, los cuatro elementos para lograr una adecuada exposición. Diafragma, velocidad, ISO y el flash. Esos cuatro elementos son fundamentales. Entonces, si las personas que están conectándose tienen su cámara reflex a la mano, sáquenla, si no la saben manejar, y pongámonos a trabajarla. Y si no la tienen, pues vamos tomando apuntes, yo voy a ir con calma, no había afán, como les decía, quedé desprogramado, pero hacía mucho tiempo quería hacerme este live sobre fotografía. ¿Listos? Entonces, voy a comenzar. Si hay dudas, si hay preguntas, pregunten con tranquilidad. Si alguien ya sabe mucho de fotografía y le parece que esto está muy simple, muy básico, tranquilo, puede ir a hacer otra cosa, porque realmente esto va a ser de principios básicos. Esto no es para el experto en fotografía, es para la persona que quiere aprender a manejar su cámara. ¿Listos? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es prender obviamente la cámara, pero bueno, reconocer algunas partes, vamos a reconocer algunas partes fundamentales de la cámara. ¿Listos? Entonces, la cámara tiene el botón de encendido aquí para Canon y también acá para Nikon. ¿Listos? Depende del modelo, pues está el botón de encendido. ¿Vale? Entonces, súper importante, pues, prender la cámara, obviamente. Pero hay otra parte supremamente importante en la cámara, niños, y es esto. Esta partecita de acá, que se llama el dial de funciones. El dial de funciones. Esto, para Canon. Y aquí está el de Nikon. Y lo normal que es. Andréita, muchas gracias a ti por estar siempre presente. ¿Qué es lo importante? Este dial de funciones, normalmente la gente lo tiene puestecito siempre en una cosita verde, que es automático. O sea, la cámara es la que piensa por nosotros. La cámara dice, yo quiero poner el siguiente diafragma, la siguiente velocidad, el siguiente ISO. O sea, la cámara programa todo. Y resulta que uno es el que debe manejar la cámara de manera manual, pero eso es lo que nos parece más difícil. ¿Pero por qué nos parece difícil? Porque nunca lo hemos hecho ni nunca nos han enseñado a manejarla adecuadamente. Entonces, primer paso es que vamos a colocar la cámara reflex, que están muy baratas, en modo manual. ¿Listo? En la M de manual. Entonces, tanto para Canon como para Nikon, vamos a colocarla en la M de manual. La colocamos en la M de manual. Y cuando la colocamos en la M de manual, ¿qué tenemos de chévere, muchachos? Cuando la colocamos en la M de manual, pues, yo voy a graduar el ISO, gradúo la velocidad, gradúo el diafragma y puedo controlar todo manualmente. Perfecto. Entonces, miren lo siguiente. ¿Qué es eso de...? Comencemos con los elementos. El diafragma. Primero voy a contarles si vayan copiando qué es el diafragma y mostramos cómo se cuadra el diafragma. Hablamos qué es la velocidad y miramos cómo cuadramos la velocidad y el ISO. ¿Para qué sirve el ISO? ¿Lisos? Y entonces así vamos a hacer el ejercicio. ¿Diafragma qué es? El diafragma es como una persiana que está ubicada en el lente de la cámara. No importa si el lente es un lentecito de esos, un lente común y corriente o si el lente es un lente macro, por ejemplo. No importa. El diafragma está ubicado en el lente de la cámara. ¿Qué hace el diafragma, muchachos? El diafragma va a permitir el paso de la luz. Entonces, como el diafragma es como una persiana, el diafragma se puede abrir mucho o se puede abrir poquito. Esa apertura del diafragma va a permitir que la luz pase a través del... Entra por acá. Uno dispara, la luz entra por el lente, atraviesa el diafragma y atraviesa por allá una puertica que hay y llega hasta él y la luz llega hasta el sensor. ¿Listos? Eso es la fotografía. Sigue hablándolo rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Si el diafragma... ¡Ojo! Si el diafragma está muy abierto, ¿cuánta luz va a pasar? ¿Mucha luz o poquita luz? Yo quiero que participen porque cuando uno hace clases online es importante que ustedes comenten porque eso es como cuando uno ve al estudiante en clase que está haciendo así con la cabecita, que está entendiendo. Todo es súper importante para nosotros. ¿Listos? Entonces, yo quiero que ustedes, por favor, me digan si hasta acabamos bien. Vamos a ver. Yo pregunto a usted, una persona que me conteste, yo quedo contento y sigo. Si el diafragma está muy abierto, ¿va a pasar mucha luz o poquita luz? A ver, ¿quién contesta? Diafragma muy abierto, por favor. Diafragma muy abierto. Va a pasar mucha luz. Y si pasa mucha luz, ¿la foto cómo va a quedar? ¿Va a quedar sobreexpuesta o subexpuesta? O sea, ¿va a quedar clara o va a quedar oscura? Mucha luz. ¿La foto va a quedar? Mucha. ¿Va a quedar clara o va a quedar oscura? ¿Sobreexpuesta o subexpuesta? A ver, niños. ¿Sobreexpuesta o subexpuesta? No quiero más mucha, mucha. Quiero que me digan, ¿va a quedar sobreexpuesta o subexpuesta? Va a quedar, va a quedar sobreexpuesta. Muy bien. Entonces, diafragma muy grande, sobreexpuesta. Y si el diafragma lo deja uno muy cerradito, muy, muy cerrado, ¿qué va a pasar con esa fotografía? Pasa muy poquita luz por el lente. Muy poquita, poquita, poquita. ¿Cómo va a quedar la foto cuando el diafragma está muy cerrado? Va a quedar oscura, va a quedar subexpuesta. ¿Listos? Perfecto. Muy bien hasta ahora. Ahora, el diafragma, cuando uno está leyendo un libro de fotografía, cuando uno lee algo sobre fotografía y ve una letra que es la letra F minúscula, quiere decir que ese es el diafragma. ¿Por qué el diafragma se identifica con la letra F minúscula? F es el diafragma, quiere decir diafragma, y un número. Y aquí es cuando empieza la gente a complicarse y cuando todos nos enredamos terriblemente, porque no entendemos ese número qué significa. Bueno, va a ser muy fácil. Entonces, ojo acá. Yo voy a voltear mi cámara. Miren, esta cámara es mi cámara, mi cámara reflex de Canon. Realmente es la cámara que usamos en los cursos de los estudiantes. Y miren que acá ustedes ven, si ven por acá niños, que dice F-22. Recuerden que estamos, ahí dice Luzmar, depende de otras condiciones. Claro, depende de otras condiciones. Ojo que estamos enseñando. Estoy hablando, Luzmar, llega seguramente tarde, del primer punto que es el diafragma. ¿Listos? El primer punto es el diafragma. Vamos, estamos aprendiendo fotografía, ¿vale? Entonces, ojo acá. Si yo tengo acá la F-22, miren ahí, F-22. Ese diafragma es un diafragma que es, digamos, miren, se está acabando la pila de la cámara, Juliana. Vamos a quedar sin batería de esta cámara, no importa. Vamos a ver cuánto nos dura. F-22. Ese F-22 quiere decir diafragma 22. Es un diafragma que no está ni muy abierto, ni muy cerrado. Si yo oprimo este botoncito que está acá, miren acá, que dice AB más menos. Miren que una flechita amarilla se va a pasar para ahí. Y yo con esta ruedita que está acá, con esta ruedita que está acá, voy a mover el diafragma. Miren, moví el diafragma. Lo aumente el número. Ahí, ¿qué estoy haciendo, niños? Cuando uno aumenta el número, estoy cerrando el diafragma. Miren, F-22, subí acá, lo cerré, lo cerré, lo cerré y lo cerré más. O sea, hasta 32 se cierra este diafragma. ¿Listos? Y si me voy para el otro lado, ¿qué estoy haciendo con este diafragma? Lo estoy abriendo. Entonces, ojo con esto. Quiero que aprendan lo siguiente, niños. Ojo con esto. Diafragmas con números pequeños quiere decir que el diafragma está muy abierto. Número pequeño, diafragma abierto. O sea, por ejemplo, un diafragma 2.8, 5.6, 7, 8, 9, son diafragmas abiertos. ¿Qué va a pasar? Va a pasar muchísima luz. Y si el número es grande, el diafragma está cerrado. Va a pasar poquita luz. Entonces, miren, por ejemplo, yo voy a colocar acá un diafragma. Vamos a hacer el ejercicio con esta cámara. Este diafragma, miren ahí, F, F-5.6. Quiero que me contesten ahí, ese diafragma en 5.6, ¿está abierto o cerrado? A ver, ¿está muy abierto o muy cerrado? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen? Diafragma en 5.6, ¿muy abierto o muy cerrado? Ahora, ¿abierto o cerrado? ¿Quién contesta? ¿Quién contesta? A ver, muchachos, ¿quién contesta? Abierto. Muy bien. Si está abierto, va a pasar muchísima luz, ¿sí o no? Entonces, primer punto que tenemos en cargo. Esa fotografía me puede quedar de pronto subexpuesta. Perfecto. Ahora, miremos una cámara Nikon para los que tienen Nikon y dicen, ah, pero ¿por qué no me deja ver la cámara Nikon? La cámara Nikon es exactamente lo mismo. Miren acá, en la cámara Nikon. Nikon tiene una cosa súper chévere y es que Nikon en la pantalla tiene pintado aquí el diafragma, acá está el ISO y aquí está la velocidad. Entonces, fíjense acá que ese diafragma dice, miren, F-25, si alcanzan a ver. Ese F-25 es un diafragma que está bastante cerradito, bastante cerradito. ¿Y cómo se mueve el diafragma en Nikon, en la mayoría de las Nikon? El botoncito de AB está por acá encimita, miren, por acá encima. Oprimo el botoncito que está por encima y luego con esta ruedita de la velocidad yo voy moviendo. Espérame, miro acá porque me queda más difícil mover esto. Ya. Miren acá. Botoncito de la velocidad más la ruedita, botoncito AB más la ruedita. Miren niños que ahí se va moviendo el diafragma. ¿Y Nikon qué me está mostrando? Miren a medida que yo muevo, miren tan chévere Nikon. Miren que yo estoy moviendo el diafragma y él me está mostrando. Cuando el número se achica, miren cómo se agranda el diafragma y cuando el número se agranda, miren el diafragma cómo se va achicando. Es muy didáctica esta cámara Nikon, ¿vale? Perfecto. Entonces, ya entendemos lo primero que tenemos que tener en cuenta, el diafragma. Entonces, por ejemplo, yo estoy ahorita en el salón de clases de Andes y ese salón pues tiene buena iluminación. Si yo voy a tomar una foto con un diafragma muy cerrado, la foto seguramente más su expuesta. Si lo tomo con muy abierto, pues seguramente me queda muy sobre expuesta. Pero digamos con la luz que tengo acá, un diafragma más o menos de 18, por ejemplo, para la fotografía en el salón sería suficiente. Pero eso lo vamos a aprender ahora. ¿Listo? Primero quería que aprendieran a ver dónde se movía el diafragma. ¿Les quedó claro niños dónde se mueve el diafragma? ¿Les quedó claro ese punto? Porque eso es fundamental para que puedan este fin de semana hacer unos ejercicios con su cámara fotográfica. ¿Listos? Perfecto. Ahora, primer elemento, diafragma. Segundo elemento, la velocidad. La velocidad es cuando usted dispara, cuando usted hace un disparo. Miren este ruidito. ¿Se sienten? Cuando usted dispara, hay una velocidad y cuando usted dispara su cámara, voy a quitar acá el lente, fíjense acá muchachos, aquí hay un espejito. Cuando yo disparo, miren, fíjense que se abre una puerta y esa puerta se abre y se cierra. Esa puerta se abre a una determinada velocidad durante un tiempo determinado. Ese tiempo pueden ser milésimas de segundo, pueden ser centésimas de segundo, pueden ser segundos, pueden ser incluso minutos. Entonces, si uno dispara y la puerta se abre y se cierra muy rápido, quiere decir que la velocidad, ¿cómo fue? Fue muy rápida. O sea que la puerta se abrió, entró luz y entró luz por muy poquito tiempo. Y si la puerta se abre y dura mucho tiempo abierta, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar muchísima luz. Entonces, cuando la puerta se abre y se cierra muy rápido, puede pasar muy poquita luz y es posible, es posible que la foto quede subexpuesta. Si la puerta se abre y dura mucho tiempo abierta, la foto puede quedar sobreexpuesta. Pero obviamente depende si estoy en un salón, si estoy en mi consultorio, si estoy en la calle, en el sol, en la playa, si es de noche, si es de día. O sea, depende de muchas cosas, ¿vale? ¿Qué quiero que tengamos en cuenta? ¿Cómo graduamos la velocidad? Entonces, miren que la velocidad viene acá, este ruedita, este dial que está acá. Y ese dial es el que me va a dar la velocidad. Y si miramos nosotros acá en esta cámara Canon, dice 1 sobre 25, o sea, un 25 avos de segundo. Si yo voy moviendo eso, un 30 avos de segundo, un 40 avos, voy haciendo que la velocidad sea más rápida, un 80 avos, 100 avos, 125 avos, 1 sobre 400, un 1000 avos de segundo, o sea, una velocidad súper rápida. Va a entrar poquita luz, pero puedo hacer que la velocidad también sea más lenta. Por ejemplo, miren que tengo, por ejemplo, acá una velocidad de un segundo, de 1.3 segundos, 1.6, 2 segundos, 2 segundos y medio, 4 segundos, 6 segundos. Entonces, tengo velocidades también que son muy lentas y otras muy rápidas. Entonces, fíjense acá, hablamos del ruidito que se sentía con la cámara. Ojo acá, voy a disparar. Miren, ahí disparé, se abrió la puerta. La puerta no se ha cerrado todavía porque está en 10 segundos. La puerta está abierta, 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 sigue abierta. Miren, se cerró la puerta. Duró 10 segundos. ¿Cómo queda una foto de esas? Pues totalmente sobreexpuesta, ¿cierto? O sea, no se ve absolutamente nada. Entró demasiado. Fíjense acá, nuevamente miremos esto, niños. Miren acá. Voy a disparar. Miren la puerta. Se abrió. Esa puerta está abierta durante 10 segundos. O sea, quiere decir que durante 10 segundos va a estar entrando luz. Sigue entrando luz. Sigue entrando luz. Sigue entrando luz. Se cerró la puerta. Eso es velocidad. Entonces, muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, si yo la velocidad la paso a una velocidad que sea más adecuada, por ejemplo, como en odontología, la velocidad adecuada es 1 sobre 125. Va a poner 1 sobre 125. Pues pareciera una velocidad muy rápida, pero para odontología es una velocidad perfecta. 1 sobre 125. Miren, miren. Quitemos el dente. Y miren la velocidad, muchachos. Esa velocidad en odontología es perfecta. Entonces, no les dije un número mágico. Y hay un número mágico en fotografía para el diafragma y el número mágico es 22. ¿Qué es el número mágico? Que casi siempre las fotografías con diafragma. Casi siempre. Casi siempre. Depende de la situación, pero casi siempre. Un diafragma 22 me permite fotografías perfectas. Número mágico para diafragma 22. Número mágico para velocidad. 1 sobre 125. Un 125 a o de segundo. Y la velocidad en Nikon se mueve igualitico, se cuadra de alguna manera con esta ruedita que está aquí atrás. En la mayoría de las cámaras se va moviendo la velocidad. Y ustedes ven ahí cómo se va moviendo la velocidad en la cámara Nikon. ¿Listos? Aprendimos dos cosas, niños. Aprendimos diafragma y aprendimos velocidad. ¿Vale? Ahora, tercer punto. El ISO. Y el ISO es muy importante. ¿Por qué? Porque el ISO se refiere a qué tan sensible es el sensor de mi cámara a la luz. Entonces, ISOs que son... Yo estoy tomando cafecito hoy con mi vasito de lente. Si el ISO es pequeño, es menos sensible a la luz. Y si el ISO es más grande, es más sensible a la luz. Entonces, uno podría decir, ah, si mi consultorio es muy oscuro, yo puedo poner un ISO grande y entonces va a ser más sensible y la foto me va a quedar mejor. Podría ser. Ah, si a mí el flash se me dañó o yo no he comprado flash, puedo tomar fotos sin flash y le coloco un ISO muy grande. Pues, sí, en el orden de la idea, sí. Pero lo que pasa cuando un ISO es muy alto es que la fotografía sale con un término que se conoce como ruido. La foto sale como con gránulos. No es que salga pixelada, pero sale como con gránulos. Y esos gránulos, y se ve como de color verde. No permite una buena fotografía. Entonces, la fotografía, pues uno no puede andar abusando del ISO porque no tiene flash o porque está muy oscuro. Lo normal es que el ISO lo trabaje uno casi siempre, casi siempre, entre 100 y 200. Entonces, ¿cómo se cuadra el ISO de la cámara? Miren que para la mayoría de las cámaras, las básicas sobre todo, por ejemplo, esta cámara de Canon, acá dice ISO. Y ese ISO, yo lo coloco y miren que me va a salir un cuadro de diálogo que me dice, automático, la cámara piensa y dice, bueno, la luz está adecuada o no está adecuada, va a colocar un ISO 100, 200, 500, lo que sea. O yo puedo grabar ISO 100, ISO 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Para esta cámara, hay cámaras que tienen ISOs mucho más elevados, pero nosotros en odontología nunca vamos a usar un ISO más allá de 800. Lo normal es hacer fotos en ISO 100 o 200. Entonces, el número mágico para fotografías intraorales puede ser entre 100 y 200. Algunas veces para fotografía de rostro, cuando estamos lejos del paciente, necesitamos un ISO un poquito mayor, podemos llegar a 400, 800. Pero como decía alguien al comienzo de la charla, depende de muchas cosas, claro. Entonces, depende del sitio donde estoy, depende de cómo coloque el diafragma, cómo coloque la velocidad y cómo voy a colocar el ISO. ¿Listos? Entonces, claro, obvio, depende. Pero, ¿cuál es el éxito? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender los odontólogos? ¿Y qué es lo que primero tenemos que comprender? ¿Qué es lo que más nos cuesta trabajo? Cuando ya aprende, ya uno, cuando ya aprende fotografía, cuando ya aprende sobreexposición. Pues esto es muy simple, es cómo manejar. Cuando uno no sabe manejar, uno no sabe cómo frenar, cómo acelerar, cómo enclochar si el carro no es automático, cómo meter el cambio, si le apaga el carro a uno. Lo mismo pasa con la fotografía, o sea, eso es cuestión de práctica. Entonces, lo que quiero que quede claro y quiero que ustedes, los que no saben fotografía, los que ya saben fotografía, obviamente, por favor, los que ya saben fotografía, pues la tienen clara, pero los que no, esta clase va dirigida a los que no saben fotografía, les quiero decir que el diafragma mágico es 22, que la velocidad mágica es 1 sobre 125, Mario, hola, y que el ISO mágico es 100 o 200. Empiecen a hacer sus primeros disparos con estas cosas en modo manual, listos tanto para Canon, para Nikon, ¿vale? Y tenemos un cuarto punto. Mónica dice, yo no, yo no, ¿qué Mónica? ¿Qué te pasa? Que pones cara de tristeza. El cuarto punto es el flash. Y el flash puede ser el ring flash o el ring flash, bueno, que no lo traje, o pueden ser los softbox, ustedes ven allá en el fondo, los softbox, o puede ser el twin, el ring o los softbox, o también, no se preocupen, no pasa nada. Hola, Juan Pablo Flores. El flash de punto, niños, el flash que viene con la camarita, el flash gratis que viene con la cámara. Ahora, miren que esta cámara que ustedes están viendo acá es una cámara básica, como viene la camarita económica, 400, 500 dólares, y viene con un lentecito básico con un flash regalado de punto se llama, y la camarita normal, pero para empezar, para comenzar, funciona perfecto, listos. Por ahí pregunta, ah, que Mónica no sabe nada de fotografía, gracias, Nata. Un saludo desde Avisas Canarias, eres un crack, gracias, Natalia. María, por aquí alguien preguntó, disculpa, el ISO entre más alto, más sensible. Sí, 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 María Camila. El ISO entre más alto, más sensible. O sea, tú colocas, por ejemplo, un ISO de 1000, y la fotografía seguramente te va a quedar, seguramente, depende obviamente de donde estés, pero seguramente te va a quedar muy sobreexpuesta. Entonces, y te sale con gránulos, te sale con ruido. Entonces, la idea, la idea es, normalmente, ISO 100 o 200. Entonces, listos, Juliana Landínez está vendiendo flash twin, Nico, ah, bueno, buenísimo, muy bueno. El que se ha interesado, Juliana, si quieres, miren, pueden conectar con Juliana, puedes dejar tu contacto y perfecto. Bueno, entonces, ojo, ya tenemos cuadrado todo. Listos, entonces, miren que el flash de punto, que es este flash, que aguanta para las primeras fotografías. Yo le digo a mis estudiantes de los cursos de fotografía, ya, usted compró la cámara, hizo el esfuerzo, compró la cámara, y usted no ha podido comprar el lente macro, no ha podido comprar el lente macro, no pasa nada, no se sienta infeliz, ya llegará el día, no ha podido comprar el ring flash, tranquilo, no se sienta infeliz, lo comprará algún día, pero comienza a disparar, enamórese de la fotografía. Es que muchas veces hay profesores de fotografía, que si no tienen todo el armamentario completo, no se puede hacer. Y no, porque, ¿cuándo va a sacar uno? 3 mil, 4 mil, 2 mil dólares, para comprar un poco de cosas que no sabe manejar. Siempre hay otras prioridades, por ejemplo, comprar un celular muy costoso, ¿cierto? Un iPhone 12, que no sirve tanto para fotografía en el consultorio, pero, pues, nos gusta tener un iPhone 12, y no tener todas las herramientas de una buena cámara fotográfica. Entonces, no importa, miren. Tenemos la cámara básica, tenemos la cámara básica, podemos trabajar inicialmente con el flash, con el flash de punto. Y ese flash de punto, ese flash de punto, uno también le puede graduar la intensidad. Él viene con una intensidad determinada, pero uno al flash de punto le puede graduar la intensidad también. Y puede hacer que tenga un poquito más de potencia, o tenga un poquito menos de potencia. Entonces, uno, finalmente, Grupo de Chamorro, después de la cámara y el ring flash, el macro que... Hola, David Chamorro, estudiante nuestro, un amigo muy querido aquí de la casa. Después de acá, el ring flash, el macro... Bueno, David, mira, después de que ya tienes todos los juguetes básicos, te puedes comprar los softbox. Te compras los softbox y ya con eso armas tu paquetico bien chévere para hacer buena fotografía. ¿Dato para las splash? Padre, yo no sé la pregunta. Regáleme el dato para las splash. No te entiendo la pregunta, John, pero te me estás metiendo ya. Si es por la fotografía splash, se me estás metiendo ya muy avanzado. Vamos por partes, ¿vale? Bueno, entonces, niños, quiero saber. ¿Quedó claro lo primero? Perfecto. Entonces, miren lo siguiente. Yo estoy acá en mi salón de clases que tengo las ventanas con las cortinas, las persianas abajo. O sea, no hay tantísima gente. Sí, Andrea, lo más importante es el fotógrafo, no la cámara. Muy bien. Soni, no sé, es difícil conseguir a veces más... O sea, por eso siempre decimos que lo mejor, lo más fácil para conseguir, no sé en países, pero en Colombia, Canon o Nikon consiguen fácil los macros y todas las piezas para trabajar fotografía odontológica, con Canon o con Nikon. Alguien me preguntaba sobre si compraba una cámara mirrorless, una cámara sin espejo, una cámara débil. No, se pueden, son buenas, son espectaculares, pero no cuando usted está pensando en hacer fotografía odontológica. Fotografía odontológica, por lo menos ahora, cámara reflex, un ring flash o un twin flash, los softbox son una ayuda y el lente macro, pero no más. Listo, muchachos. Hola, Fanny. Entonces, perfecto. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer un ejercicio de hacer una fotografía... ¿A qué le hacemos una fotografía? Le voy a hacer una fotografía a este vasito, a este vaso que está por acá, ¿vale? A este vasito que está por acá. Pero miren que yo voy a colocar los números mágicos y le pasa a mucha gente. Colocan los números mágicos. Entonces colocan la cámara en 125, el diafragma lo colocan en 22 y el ISO lo colocan en 100. O sea que miren acá, muchachos, tenemos los números mágicos. Miren acá. 125 de velocidad, 22 de diafragma y 100 de ISO. Y, ojo, se les olvida sacar el flash, se les olvida activar el flash. No lo activan. Entonces disparan. Entonces hacen la foto, disparan, ¿cierto? Y me dicen... No me salió nada. Me salió oscura la foto. No se ve absolutamente nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que no activaron el flash. Simplemente que no activaron el flash. Entonces el flash hay que activarlo. Hay que activarlo. Y te vamos a tomar la foto a este vasito, por ejemplo. Hagamos la foto más bien a una cámara. Hagamos. Estamos hablando de fotografía. Tratemos de hacer una fotografía. Pues va a salir contaminada porque atrás no tengo ningún fondo especial. Pero miremos acá qué podemos hacer. Y miren acá, niños, que esta fotografía con los números mágicos. Y, pero acá no se ve muy bien. Acá. Salió ligeramente, ligeramente subexpuesta. Ligeramente subexpuesta. Coloqué un diafragma de 22, un diafragma cerradito. Coloqué una velocidad bien normal, pero tengo el ISO en 100. Yo podría hacer algo. Puedo hacer, por ejemplo, que ese ISO, para que, puedo pasarlo, por ejemplo, a 400. Y voy a volver a intentar el disparo. Y la fotografía ya fue menos subexpuesta. Ya salió mejor la cámara. Bueno, ahí no se está viendo muy bien. Hay mucho reflejo por la pantalla del celular. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que uno puede empezar a modificar ahí que dice, aumenté el ISO un poquito. Podía abrir un poquito el diafragma. Entonces, yo puedo coger ese diafragma que lo tengo metido. Si llevarlo, por ejemplo, a 16. Vuelvo a hacer un disparo. Y la fotografía se ve un poco mejor. La fotografía se ve un poco mejor. Entonces, lo que quiero decirles es que ustedes tienen que aprender estas cuatro reglas. Alguien me preguntaba por ahí, ¿cómo se activa el flash? Mira, dependiendo de la cámara. Ahora, en esta cámara hay un botoncito. Y ahí, lo oprimo a ese botoncito. Y ahí se activa el flash. Pero en algunas cámaras es por el frente. Busquen un botoncito como este. Mira, no recuerdo quién hizo la pregunta. Que tiene un flash pintado. Ahí se activa el flash. Miren, en esta cámara que es Nikon. Miren, en esta cámara. El flash se activa acá por el lado. Miren. Hay un rayito. Ahí se va a activar el flash. Aquí se activa el flash. ¿Listos? Pero, lo que yo quiero hacer con ustedes. Es simplemente que aprendan unas cosas básicas. Les dije, este curso, este flash, este light flash, está dirigido a quién? Al que no tienen idea de nada. ¿Listos? Entonces, me pregunta, alguien me va a parar para acá la pregunta. ¿Cómo se activa el segundo punto más importante? La iluminación. Es que realmente, Andrés Selly, iluminación es el punto más importante. O sea, la fotografía es luz. Entonces, tú tienes que tener, si tu consultorio es un consultorio que es muy cerrado, o es un consultorio que tiene unos ventanales grandes, pues eso va a hacer que tu fotografía sea más fácil de hacer o menos fácil de hacer. Pero, lo que uno tiene que tener claro, muy claro, siempre muy claro, es conocer diafragma, velocidad, ISO y flash. Entender esos cuatro puntos. Porque, miren, muchas personas tienen la fortuna de tener un consultorio muy iluminado, con un ventanal muy grande, divino, perfecto, donde entra mucha luz, es muy fácil. Pero hay personas que le toca trabajar de pronto en consultorios que no hay ventanal, que es un cubículo muy cerrado, sitios muy encerrados, o trabajar de noche, por ejemplo, donde no entra ningún tipo de luz natural. Entonces, lo importante es que uno entienda estos cuatro conceptos, diafragma, velocidad, ISO y flash, para poder tomar fotos a las 7 de la noche o a las 9 de la mañana en un consultorio con un ventanal muy grande, muy gigante, o en un consultorio súper cerrado. Eso es lo importante. Cuando uno entiende estos cuatro puntos, cuando uno comprende estos cuatro puntos, no le queda grande a uno ninguna fotografía. Todas las fotografías le quedan a uno perfectas. Entonces, eso es lo más importante, entender estos cuatro primeros puntos. Eso es lo más, más importante. Entonces, uno que tiene que hacer los que tienen su cámara por ahí, te voy a leer por acá más preguntitas que han estado haciendo. Porque quiero, ¿cómo se activa el flash? Ya, ¿qué vamos a utilizar en el ring flash? Bueno, ya, el ring flash es importante, ya es un punto más avanzado, pero es importante que el flash, así, estamos dando recetas. El modo manual, modo manual, no el modo ETTL, sino el, no en este modo, nunca lo coloque en el modo ETTL, sino el ring flash, colóquelo siempre en modo manual, en la M de manual. Y con el ring flash, dependiendo si el ring flash es el original o es un genérico, uno puede ir moviendo, uno va moviendo acá el botoncito este, hacia arriba o hacia abajo, miren, y ahí lo que está haciendo es poniéndole más potencia al flash o menos potencia al flash. Un cuarto es menos potencia, un octavo es menos potencia, un decisado es menos potencia, un treinta y dosavos menos potencia. Entonces, digamos que uno del ring flash, el flash externo también le gradúa la potencia. Pero eso, digamos que lo vamos aprendiendo con el tiempo, disparando. Lo primero que uno tiene que saber es entender muy bien diafragma, velocidad, ISO y ya pues activar el flash. Y tener en cuenta para la fotografía intraoral y para la fotografía rostro, que si el número es mayor, uno sesenta y cuatro, tiene el flash menos potencia. Y si el número se acerca más a uno sobre uno, un medio y un cuarto, pues tiene más potencia el flash. Entonces, listos, María Camila, María Camila, ¿me preguntas el mismo ejercicio de lo que acabo de hacer? Listo, ya lo hacemos. Un gusto de saludarlo, me puede ayudar con el dato de comprar una buena, pero no muy costosa cámara en Colombia. A mí me gusta mucho Canon y Nikon, las dos son perfectas, pero me gusta mucho Canon porque los accesorios de Canon son más económicos que los accesorios de Nikon. Entonces, realmente cuando uno compra los puertos de Canon y de Nikon, la referencia, estos dos por ejemplo son muy similares, cuestan lo mismo. Pueden costar 500 dólares, por ejemplo. Pero cuando uno empieza a comprar los juguetes de Canon, son más económicos y Canon es de muy alta calidad. Entonces, como ustedes de pronto, tú, Naira, no te va a piensar dedicar a la fotografía profesional. Entonces, no tienes que estar pensando que es que el lente de Nikon, que es que la... O sea, realmente yo tengo las dos y a mí me gusta más Canon. Hay gente que le gusta más Nikon. Mi consejo sería vete por el lado de Canon. ¿Listos? Perfecto. Perfecto, por acá. ¿Qué ring flash recomiendas? Hoy en día el ring flash del genérico de Yomno está súper bueno, está saliendo súper bien. De hecho, hoy en día es difícil conseguir un flash original de Canon. Vale tres veces lo que cuesta el genérico de Yomno. Esta es una muy buena marca. Viene bien bueno y cuesta 150 dólares. Es una buena posibilidad. Mira, ¿se pueden tomar buenas fotos con una Nikon? Sí, se pueden tomar. Mira, y ahí sí hay algo que alguien decía por ahí. No es la cámara, es lo que hay en el corazón. Es entender todo lo de una buena exposición, hacer una buena composición y se pueden hacer buenas fotografías. Tú puedes hacer una muy buena foto con la cámara más básica de Canon, con la más básica de Nikon. Si sabes todo lo de la exposición, te quedan perfectas. Yo siempre recomiendo, como estas referencias van cambiando tan rápidamente, las referencias de cámara van cambiando a una velocidad impresionante. Entonces, la T3, la T3i, la T6, la T5, la T4, la T7, la T no sé qué. O sea, van cambiando las cámaras a una velocidad increíble que ya llega el momento donde yo no sé ya las referencias que hay. Cuando los estudiantes me preguntan qué hacer, yo llamo a mi proveedor de cámaras acá en Bucaramanga, que se llama Freddy, y él tiene una tienda en San Andresito, que se llama Tienda Fuji, y el tipo es el que me dice, doctor, la última referencia que llegó es esta. Digo, la más económica para un estudiante, ¿cuál es? Entonces, él me dice, estas son las más económicas, el precio es tal. Pero ya no me sé las referencias, ya es imposible, es una locura, es peor que lo que con los adhesivos, con las resinas, con eso está peor. ¿Listos? Entonces, pero sí pueden comprar una cámara que no sea tan costosa. ¿Listos? Espéreme, yo quiero acá avanzar con las preguntas. Voy a pasar de la última. Carlitos Acevedo de Noiva, un abrazo gigante. Perfecto, espero Jesús haber contestado tu pregunta. Ricardo Morales dice, lo más importante es invertir. Sí. Ahora, uno como odontólogo, ¿qué necesita? Uno necesita tener un lente macro, es lo más importante. Puedes llegar al punto de tener un buen macro. Entonces, un buen macro es muy importante. Claro, lo que dice Ricardo es verdad. Uno, a veces la gente compra cuerpos, el cuerpo es esto, el cuerpo es esto, cuerpos muy costosos y no le invierte al lente, al objetivo. Y es muy importante tener un buen lente. Y uno como odontólogo debe aspirar a tener un lente macro, un lente macro como este lente macro que cuesta más o menos, este de Juliana lo compró, eso fue su primer regalo, comprado por ella misma, le costó algo así como 700 dólares, creo. Pero, entonces, un buen macro es lo mejor que uno debe tener. ¿Listos? Un lente macro es súper importante, ¿vale? Perfecto, un Nikon 3100 está bien, sí está bien. Sí vamos a hacer el curso de fotografía presencial. Estamos esperando que pase un poquito este pico de la pandemia, pero sí vamos a hacer uno presencial. Libro de fotografía, después te doy por el interno el dato. ¿Listos? No tengo acá en la cabeza el nombre de los libros de fotografía, pero hay uno de Dudu Medeiro, si hay uno de Iván Yotchi, hay bastantes libros de fotografía chéveres. Es el 3200i, Nikon 100%, entre cada uno. Yo, lo que dice Edinson Aguilar, yo prefiero Canon, yo, yo, yo. Mauricio Peña, habrá otros que prefieren el Nikon, las dos son muy buenas. ¿Listos? La marca, el Yono, puedes mostrar cómo organizo el... María Camila, tú tienes, ¿qué flash tienes tú? ¿Tienes cámara Canon o Nikon? ¿Me hablas del flash interno de la cámara? ¿Tienes Canon o Nikon? Perfecto. ¿Puedo ayudar con el dato de dónde comprar una buena? ¿Listo? Perfecto, Naira. Bueno, muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, yo quiero saber si les va quedando claro, si les va quedando claro hasta ahora esto que hicimos. ¿Sí les va quedando claro? Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo organizar el flash de punto de la cámara? Muy bien. Esta cámara es la que está presente. Entonces, vamos a ver cómo se organiza el flash de punto de la cámara. Tenemos que ir a... Miren que acá en la cámara, espere, hay cosas que no les he podido contar. Yo no sé cómo hacer. Ya sé. Espere, voy a salirme yo de la pantalla. Voy a ver si puedo hacer algo. Espere, muchachos. Ya. Miren acá. ¿Qué tengo yo acá? Tengo... Espere, que es que no estoy con Milena. Yo soy Milena dependiente. Miren, este botoncito que prende y apaga es que se va a acabar la batería. ¿Listos? Entonces, miren, ¿cómo hago para poder organizar el flash de la cámara? Ojo, pegó un Carlos y preguntó a Camila. Ojo acá, por favor. Ojo acá. Menú. Miren, menú. Y el menú, fíjense que aquí arriba hay un mando. Ese que está de primero, me da calidad de imagen, aviso, disparar sin tarjeta. Y abajo dice control de flash. Entonces, ahí es donde dice control de flash. Ojo, niños, los que preguntaron que cómo graduar el control del flash manual. Miren acá, le damos set. Y cuando le damos set, dice, destello, ajuste función flash incorporado. Entonces, ustedes deben bajar, ojo, acá donde dice, ajuste función flash incorporado. Con este botoncito, bajan a flash incorporado, le dan set. Y miren lo que sale ahora. Dice, sincronización obturación, donde dice composición, dice compensación, exposición flash. ustedes van a aumentar o disminuir la intensidad del flash. Entonces, miren que bajan a la siguiente linecita. Ojo acá. Y miren, niños, acá le van a quitar intensidad al flash. Y aquí está en una intensidad media. Y aquí le están aumentando la intensidad al flash de punto. O sea, el flash de punto, también me sirve para poder lograr mejor iluminación, mejor exposición. Entonces, vamos a retomar esto nuevamente. Menú, control de flash, set, bajamos a flash incorporado, bajamos a exposición flash. Y ahí podemos quitarle potencia o podemos aumentarle la potencia. Listo. Ahí, y entonces logramos mejor luz o menor luz. ¿Vale? Perfecto, niños. Tranquilos. Esto es, esto es que está, hoy estoy improvisando. Como les decía, me faltó paciente. No sabía que iba a salir con esto, pero me dieron ganas de, quería saber qué tanta acogida tendría un live sobre fotografía. Cuando hagamos un live, hola, Emilce, ¿cómo estás? Sí va a quedar grabado, pero tranquila, que vamos a hacer un live ya más formadito, Emilce. Y Emilce es una colega que está en Cali, y está súper insistida, que es la persona que más nos ha animado para que hagamos un curso de fotografía, y bueno, vamos a hacer esto. Entonces, hola, Laura, en Cali. Entonces, yo no sé si hay claridad en estas cosas, si hay alguna pregunta. De pronto me da pena, las personas que saben ya mucho fotografía, pero el tipo que está diciendo, estoy diciendo cosas básicas, como les digo siempre, yo no estoy dando una conferencia para un experto, para un genio en fotografía, sino para aquellas personas que están aprendiendo, que pasaron por las dificultades que tuve yo hace 23 años, que empecé a aprender fotografía. Lo más importante es que le enseñen a uno esto, hola, Jorge Hernán, es esto, porque sí, que compren la cámara, entonces hay alumnos míos que han estado con otros profesores, cuando yo no estuve, bueno, en una época que no estuve, ya no estoy, otra vez no estoy, pero llegan a editar clase a los posgrados, y le piden la cámara más costosa, el Twin Flash, una cantidad de cosas costosísimas, y no les enseñan a manejar absolutamente nada, y el alumno sale con una decepción de la fotografía increíble, que es frustrante invertir tanto dinero para no usar la cámara, porque no se toma la molestia de enseñarles los principios básicos, que son sobreexposición. Ustedes tienen que hacer, ay, Andrea Otero, Andrea, Andrea, ayer me estaba, pero Andrea, tú tienes ya tu cámara, tienes todo, estabas comprando simplemente las luces, entonces la idea cuál es, que ustedes comprendan exposición, diafragma, ISO, velocidad, y el manejo del flash, los que tienen la cámara reflex, empiezan a tomarle fotografías a los hijos, pero no el modo automático, el modo manual, el modo manual, y si las hacemos el modo manual, vamos a lograr fotografías muy bonitas, fotografías muy chéveres, hay muchas cosas por hacer, miren, vamos a hacer lo siguiente, voy a acomodar, allí tengo mi fondo negro, vamos a hacer una fotografía con el flash de punto, y no con el lente macro, para que vean que no hay que tener todos los juguetes de una vez, porque ustedes pueden con 500 dólares, hacer una pequeña inversión, una pequeña inversión, y enamorarse de la fotografía, yo sé, que ustedes van a hacer el esfuerzo por comprarse un iPhone 12, por ejemplo, y que les puede costar 2000 dólares, pero no hacen el esfuerzo para comprar una reflex completa, entonces vamos a empezar a hacerlo con una camarita sencilla, y cuando vemos que las fotos salen bonitas, y nos enamoramos de la fotografía, empezamos a querer comprar más cosas, hoy en día estos flash, están muy económicos, 150 dólares, es muy barato, entonces uno puede comprar la cámara y el flash, y ya con eso, va a lograr fotografías más chéveres, listos, entonces, ¿cómo configuro el número? Perfecto, Liz, dime qué tienes, Canon o Nikon, hola Liana de Medellín, ¿cómo estás? Doc, ¿en la Nikon es igual? Sí, sí, es muy similar, es muy similar, María Camila, un like con paciente, cómo le toman la foto, incluso con las brocas, claro que sí, vamos a hacer, eso ya lo vamos a tener, pero no para un like, sino para un webinar, vamos a hacer un webinar de fotografía, donde vamos a tener todo, cómo nos paramos, cómo nos ubicamos, cómo hacemos absolutamente todo, todas las reglas de composición, o sea, todo mucho más elaborado, pero yo con este like, primero quería, quería ver, que no ocuparon en algo, porque me desespera no hacer nada, quería hacer algo diferente en la mañana de hoy sábado, entonces, quería mirar la acogida, cómo se sentían ustedes, cómo me parecía, si esto era viable o no era viable, y yo que sí es, que sí es interesante, entonces, vamos a ver, súper gracias por este like, perfecto, Daniel Jiménez, perfecto, entonces, miren, usted, ah bueno, una cosa súper importante, qué comprar para poder hacer fotografía intradable, entonces, Milena, mi asistente, ella tiene, ella es emprendedora, entonces, ella tiene un, un negocio, que se llama materiales, y más, y entonces, ella vende, por ejemplo, estas cositas, que es, esto que está acá, yo le abrí acá, Milena se fue, pidió un permiso, porque está detrás feo, entonces, miren acá, este aparatico niños, es un contrastador, y este contrastador, es lo que permite, que se quedan acá en la boca, que el fondo, no se vea el paladar, la búgula, la lengua, el frenillo, nada, sino que el fondo de la boca, sea negro, entonces, una foto de dientes anteriores, se ve todo súper lindo, porque este contrastador, tiene dos partecitas, más delgada y más ancha, permite que la fotografía, sea súper limpia, súper descontaminada, o sea, que el contrastador, es súper espectacular, hay otro contrastador, muy chévere, que es este, que se llama la H, mire, que es como una H, y este contrastador, es muy importante, cuando uno va a hacer fotografía, por ejemplo, de las caras palatinas, de los dientes anteriores, superiores, para evitar que salga la nariz, los pelitos de la nariz, entonces, una foto súper descontaminada, de dos contrastadores, súper importantes, para hacer fotografía, muy linda, en el consultorio, están los espejos, los espejos metálicos, que son mejores, que los espejos de vidrio, hay espejos de rodio, que son muy buenos, pero los espejos de rodio, pues son costosos, se caen y se parten, los metálicos, se pueden caer, y no se parten, y el espejo metálico, pues siempre será mejor, que el espejo de vidrio, de vidriera, digo yo, de vidriera de barrio, de vidriera popular, porque el vidrio común y corriente, que sirve, entonces la gente en los cursos, pues a veces no tienen un espejo, esto puede costar 50 dólares, por ejemplo, 40 dólares, de pronto es mucho, no le ven la necesidad, y este cuesta 2 dólares, pues inicialmente la gente compra, este espejo de vidrio, pero este espejo de vidrio, común y corriente, da doble imagen, pero digamos que, yo siempre lo he dicho, lo importante, saben que es niños, enamorarse de la fotografía, eso es lo más importante, enamorarse de la fotografía, y darse cuenta, que hay que hacer fotografía, que es súper fundamental, hacer fotografía, que es necesario, hacer fotografía, y bueno, eso es lo que finalmente, se pretende, con estos cursos, que se enseña esto, listos, entonces, yo, yo no sé si quieran, que hagamos algo más, alguna otra pregunta, muéstran a su consultorio, queremos conocer, mi consultorio, quieren conocerlo, bueno, si, el espejo, entre más fino, mucho mejor, el espejo más fino, es mejor, y ayuda muchísimo, con la fotografía, si es verdad, Daniel Lastra, querido amigo, Andrea, preguntas, más preguntas, hay más preguntas, o no, bueno, vamos a ver, yo, yo quisiera, hacer una foto, una de, no, es que, acá no se ve bien la foto, más bien yo, bueno, digamos, vamos a ver las cosas que yo tengo por acá, vamos a ver, cosas que tengo por acá, miren, perdónenme, que acá está desordenado esto, un poco desordenado, acá estábamos haciendo unas fotos, por ejemplo, acá están mis, mis luces, mis softbox, que son softbox normales, son marca Godox, si, no tienen ningún misterio, tengo acá, dos softbox, una canequita a la basura acá, aquí tengo esto, y acá tengo, miren, ahí en el fondo, tengo un fondo negro, y tengo un fondo blanco, para, si quiero hacer la fotografía, con fondo blanco, o con fondo negro, entonces, esto, fondo blanco, y, un fondo, negro, para hacerle fotografía a los pacientes, con fondo blanco, o con fondo negro, tengo una tablita, negra, para hacer fotografía, por ejemplo, de un encerado, de una matriz, de matrices, sobre fondo negro, para que no sea el fondo contaminado, de la mesa, y tengo también, unos fondos, unos fondos blancos, miren acá, este fondo, que es un fondo blanco, cuando ustedes ven, que a veces hacemos fotografías, y se ve el fondo todo blanco, súper lindo, pues lo hacemos sobre una lámina acrílica, o el fondo negro, que se ve súper lindo, pues lo hacemos sobre eso, entonces tenemos fondos blancos, y fondos negros, y, cuando ven ustedes, que el fondo, y el, 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 el piso, y atrás, se ve todo blanco, todo negro, es porque hacemos la fotografía, por ejemplo, fíjense acá, que, yo tengo, piso negro, y fondo negro, para que todo se vea más chévere, pero también hay algo súper chévere, que es esto, y es que hacemos a veces, mandamos a hacer un sinfín, un sinfín, para que la base, y el fondo, sea blanco, o sea negro, para hacer fotos de cosas pequeñas, por ejemplo, de un modelito, entonces también, eso ayuda muchísimo, eso es acrílico, sí, Verónica, eso es acrílico, muy simple, entonces mandamos a hacer unas tablitas, que son como de 50 por 50, y funcionan, súper chévere, y hacen que la fotografía, no esté contaminada, esta es la posición, cuando hacemos fotos de los materiales, la posición en la que colocamos los softbox, más o menos así, a los lados, o en 45 grados, también dependiendo de la foto que queremos, y el fondo, que queremos, entonces si yo voy a hacer la foto, por ejemplo, sobre esta tabla blanca, voy a hacer foto de esta matriz, sobre esta tabla blanca, pues yo colocaría, el fondo blanco, miren, bajo el fondo blanco, fíjense, tengo ahí, eso, pegaría la mesita, un poquitico más acá, fíjense, estoy armando la composición, coloco mis luces, a los lados, mis softbox, y ahí haría la fotografía, de lo que yo quisiera, y la fotografía, pues queda, súper linda, ahora, y se puede hacer con celular, una foto, y miren, yo les decía en los cursos, a veces, cuando no tienen cámara, con celular, pues sí, también se pueden hacer fotografías, con celular, lo importante es, que ustedes, por ejemplo, busquen que la foto, no quede contaminada, porque a veces, pues se ve, imagínense ustedes, la diferencia entre tomar esta foto acá, y tomar esta foto acá, por ejemplo, mandan la foto así, y toman la foto ahí, que se ve, todo ese desorden, todo ese desorden, entonces la fotografía no es bonita, entonces, eso es importante, no, el brillante, el acrílico, no, no interfiere, Verónica, es chévere, funciona perfecto, todas las fotos las hacemos sobre el acrílico brillante negro, y sobre el acrílico brillante blanco, y no interfiere, hicimos alguna desprueba con fondos mate, y no nos gustó tanto, si vamos a dejar el envío montado, pues si quieren, hagamos una cosa, voy a mostrarles, cómo podríamos hacer unas fotos con los softbox, no mentira, pero para qué con los softbox, si no, si muchos no tienen softbox, no, pero yo les prometo una segunda parte, cuando hagamos el otro live, vamos a, que tenga yo ayudante, que tenga Milena, porque si, es un mal de la cuenta, con eso podemos, podemos hacer algo, para que vean cómo serían las fotos, listos, Jorge Mario, chévere, Esteban pregunta, ¿qué softbox recomienda? No, no, ningún especial, yo tengo esta marca, es Godox, esta marca que yo uso acá es Godox, pero realmente no tengo una marca de preferencia, perfecto, es que los odontólogos, a veces nos sobredimensionamos en cosas, y no le invertimos a cosas que son más importantes, y unos Godox están bien, y sobre todo para empezar, después ustedes se enamoran más de la fotografía, y pueden comprar más cosas, y el acrílico brillo no interfiere, ustedes mandan a esas partes, donde hacen láminas de acrílico, y pueden mandar a hacer su lámina de acrílico, blanca y negra, brillante, de 50 por 50, es un fondo súper importante, también muy fácil, compren, esto papel, esto papel goma, le llaman, o acá se le llama Fomi en Colombia, también es perfecto, va a quedar montado, brillante, buenísima pregunta, muchísimas preguntas, no me han dado cuenta de eso, brillante, me gusta brillante, me gusta brillante, las tablas son de acrílico, funcionan perfecto, son espectaculares, esos fondos de la pared, para que no brillen, sí, súper importante, una vez cometí un error, y compré un negro brillante, y espantoso, el flash refleja, y se ve terrible, perdí ese dinero, vamos a ver en mi consultorio que tengo, acá voy saliendo del salón de conferencias, voy para mi consultorio, entonces, acompáñenme un segundito al consultorio, esta es clínica, acá está mi consultorio, ahí está mi consultorio, acá está mi biblioteca, miren lo que están vendiendo ahora, para matar el virus del COVID, dice que es bueno, no sé si será bueno o no será bueno, me han dicho que es espectacular, que se lo puede colocar uno en el cuerpo, y estamos entrando a mi consultorio, en mi consultorio, pues ahora la cantidad de cosas que hay que tener acá, fíjense algo súper importante, yo tengo en el fondo, un blackout, pues este fondo negro, y lo puse ahí, y entonces cuando el paciente no está, pues lo tengo arriba, y cuando el paciente llegue, le voy a hacer la fotografía, pues lo bajo, y ahí me queda el fondo negro, este fondo, pues ahí se ve como brillante, es como una tela, no es brillante, y es perfecto, entonces yo lo tengo acá, miren, y el paciente no lo siente en esa silla, porque queda muy bajito, yo tengo una silla, para que el paciente se siente aquí en el consultorio, o la hago con el paciente parado en el consultorio, pero entonces miren, que es espectacular, porque el fondo, sería negro, si ven, miren, entonces el fondo siempre va a ser negro, eso es perfecto, porque cuando lo hacemos sobre una pared blanca, pues se ve como gris, o no se ve chévere, pero si alguien dice, pero es que no puedo hacer esa inversión todavía, pues vale un poquito de dinero, no mucho, pero pues es un poquito más costoso, la recomendación que hacemos en los cursos, es una telita negra, y la colocan, una madrita, y la pegan sobre una, con una puntillita, una cuerdita, y lo pegan ahí en la pared, entonces cuando el paciente no está, lo quitan, y cuando el paciente está, simplemente lo colocan, y es una inversión, pues nada, súper barato, comprar simplemente la tela, alguien me preguntaba, que hay, si ese es el aquaquer, que muchos nos han preguntado, ese es el aquaquer, es el sistema de arenado, que viene con agua, con diferentes intensidades, con diferentes polvos, miren acá, que hay uno que se llama el silk, que es, para hacer, que es súper espectacular, para remover machas, para limpiar, que viene también, viene para hacer profilaxis, viene para, hacer sellado de entinal, pues ayuda, con unas partículas de silicio, súper espectaculares, viene también, partícula para arenado, de 29 micras, de 53 micras, vienen estas puntas, viene, sale el polvo que uno quiera, con la intensidad que uno quiera, cuantos bar, depresión, qué intensidad, pero pues es, un juguete, que es algo costoso, no hay que sentirse infeliz, por no tenerlo, porque no vale mucho dinero, pero, pero si puede tener uno también, su arenador común y corriente, normal, me gusta mucho este de BioArt, que es perfecto, tengo los dos, y el de BioArt, es una buena alternativa, súper excelente alternativa, eh, qué más quieren saber muchachos, qué más quieren saber, si queda así, eh, estas lupas, estas lupas, son espectaculares, las vende una amiga, Aura Bustos, va a dejar el teléfono de Aura Bustos, son espectaculares, y aquí cabe la lupa, y no le interfiere a uno, la lupa con, con esta careta, que es súper espectacular, y el precio es súper favorable, eso es para la gente, que vive en Colombia, listos, bueno, eh, va a quedar en VIP, si va a quedar montado, bueno muchachos, yo creo que se nos acabó el tema por hoy, eh, ahorita voy a subir en la historia unas fotos, bueno, no traje el computador hoy al consultorio, pues, tenía toda la mañana súper ocupada, entonces no subí, el consultor, no subí esto, hola José Flores, querido amigo, gracias por acompañarnos, este es el segundo piso de mi, clínica de la sala de espera, eh, bueno, vamos a ver, los que quieran seguir, no tengan nada que hacer, vamos a ver donde hacemos los asados, para cuando nos puedan acompañar, en un curso presencial, vamos para la terraza, tercer piso, en el tercer piso de la clínica, tenemos, donde almuerzan los estudiantes, live, acá está el asador, donde hacemos los súper asados, el asador, y por ahí está, compramos ahora, tenemos también el barril, para hacer asados también con el barril, súper chévere, entonces, eso, perfecto, bueno, de la terraza de mi clínica, mi consultorio, y, después les muestro más, bueno, síganme acompañando, para que los que no han podido conocer antes, para cuando vengan a Andes, ese es el primer lugar, bueno, se está interfiriendo, se está yendo la señal, porque ya, estamos caminando mucho, bueno, ya no me queda más que, despedirme de todos ustedes, decirles que gracias, por haberme acompañado, esta hora, ya podría recoger el carro, al lavadero de carros, cuídense mucho, quedé fatigado, por el recorrido, por toda la clínica, alguna pregunta, final sobre fotografía, voy a dejar, en la historia, eso para la gente de Colombia, los datos de Freddy, que es la persona, que me vende las cámaras, no sé que otras cosas, querían saber, saludos, Ricardo a México, uy, llegué fatigado, acompáñenme acá, mientras me, me tomo aire nuevamente, voy a Colombia a sus cursos, los espero, el lunes, recuerden que el lunes, tenemos un live, súper chévere, sobre cementación, del tercer ciclo, el tercer, la tercer live, del ciclo, de conferencias, de protocolos básicos, vimos, fotoactivación, vimos adhesión, y vamos a ver cementación, listos, bueno, ahora si los dejo, cuídense mucho, esto va a quedar grabado, me parece que fue una buena experiencia, espero que les guste, que les sirva, cualquier duda la pueden, preguntar por acá, listos, cuídense mucho, chao, feliz fin de semana para todos, cuídense, final, final,